Bueno, sí señores, comenzamos, así somos en las pantallas de la receta de todos ustedes. Muy bienvenidos, beso enorme para Florencia. Dani, que nos acompaña esta noche, mire qué linda, qué guapa, qué hermosa, 21 años, modelo espectacular. Juan Andrés Alfate, Emilia Pacheco, Felipe Vidal, Stephanie Clempa, un maestro. ¿Quién nos va a adelantar de inmediato a esta hora? Atención, amigos míos, Gordon Scalion es un tremendo profeta que comenzó a soñar sobre el devenir de la raza humana. No solo eso, cuenta él que terribles y grandes catástrofes van a redibujar los mapas del mundo entero y hoy día también los tenemos como parte de sus entregas proféticas junto con sus dibujos, amigos míos. Perfecto, ahora, para comenzar, atención con lo siguiente. Debido al éxito y a pedido del público, hoy les traigo divertidas letras sexuales en canciones de los hombres. ¡Ay, reggaeton! Uno va a una fiesta, uno va a una escoteca, baila una canción, perrea con todo, pero realmente sabe lo que está bailando. No, no me vengan, no me vengan. Les quiero presentar una canción que se llama Candy, es de plan B y dice así, mire. Candy, Candy. Como la serie. Candy, Candy. Ella le gusta vacilar todos los wikers y sangra, le den loquita, pero el dulce como Candy. Ella es loquita, ok. ¿Al dulce como Candy? ¿Su padre quiere casar? Ella es que no me va a dejar el que de Panty. ¡Excelente! Y... No te, aunque sea Fancy, se pone cranky si lo hago romantic. Me gusta el sexo, en exceso, me lo protesto, me pido un bebé. ¡Ven, somos Lola, el que sea Fancy! Se pone cranky si lo hago romantic. ¡Crancy! ¡Ahhh! 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 Es como un inglés malo. ¡Ahhh! 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 Candy, esto es lo que dice realmente lo que usted baila, desenfrenadamente, mire! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Le gusta a lo Kirk Innoti, y aunque sea Fancy, se pone cranky si lo hago romantic. ¡Ay! ¡Ahhh! 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 ¿Usted sabe quién dice por dónde? La rancherita. ¡No! ¡Ella hace el coro! ¡Ay! ¡Viva! ¡No! ¡Viva! ¡Que le pongan ya! ¡Que se vuelva loca! ¡Y en un rato pida! ¡Ma! 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 Ma, ma, tra, 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 ¿por dónde? Tra, 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 por tra, por tra, por tra. Donco y la Sexta, por tra. Donco y la Sexta, perdóname. Ahí está el detalle de lo que dice realmente Donco y la Sexta con esta canción. Acá hay talento, no me huele, acá hay talento. Un artista, hay talento. Ahora, hay un artista nacional. Se llama Daniel Fantástico. Y la canción que habla de cómo el hombre es capaz de engatusar, de engrupir finalmente una chiquilla para conseguir lo que quiere. Su estrategia. Todos la bailan, todos la disfrutan, todos la gozan, algunos la dedican. ¿Qué dice realmente? Ponga atención, esta es la original, mira. Para los que la dedican. Ay, ay. Quienes un par de razones, vamos pa' tu lado pa' bajarte los amores. Cierra la ventana y cambia un par de millones y vacío en el cloro que está hecho vaca. ¿Qué? ¡Cloro! ¡Cloro! ¡Punche la tela, tela! ¡Punche la tela! ¡Punche la tela! ¡Tenés! ¡Qué no! Se pasó. ¡Tenés como observá esto! ¡Punche la tela, tela! Punté la tela, tela. No, pero ¿sabes qué? Que ya no le pone tantas ganas a la letra. Le pone mega, pero es puntual. ¡Tenés como confió en la tela, dale con la chela, la chela, la chela. ¡Tenés como el clorito de campeones! ¡P viaje a la chela! Salfate con su oído entrenado, el hombre ya ha descubierto una clara worthy de la canción. Estamos revisando divertidas letras sexuales de canciones del reggaetón. Realmente, ¿qué es lo que nos quiso decir Dani el Fantástico en esta canción? Observa. En la música. Grande, Carmen. Engrupe tela, tela. Tela. Puntea tela, tela. Que en el carrete las mujeres están bien buenas. Buenas. Y lleva tela, tela, con una chela, chela, pa' afuera. Era medio repetitivo el tío. Sí, no era tan original como la era, no. Engrupe tela, tela. Engrupe tela, tela, te engrupiste a todo el mundo. La canción es macabra. Engrupe tela, chela, chela. Con una chela, chela. Ahora, cuando uno dice en ciertos círculos, el Kiko, muchos en Chile saben de qué estamos hablando. Resulta que hubo un artista que se llama Cyndel y Manguera. Cyndel y Manguera que dicen... Que ya tienes una canción. Una canción con el Kiko. Y yo, pero metamos la viola. Te apuesto que la gente la va a bailar, la va a disfrutar, la va a dedicar y no va a saber lo que está haciendo. Esta es la original. El Kiko, mira. Es un clásico. Es lo mejor. Por supuesto, muy distinto. No, machácala, machácala. ¿Qué es lo que se lo pongo? Y a toda policía la publicaba. No, qué es lo que se lo pongo. Machácala. Es que no es directo. Es que no es directo, es que no es fácil aparte. A ese cabrón con la vía le dicen Kiko, nunca. No es ordinario. Pero hay gente que no sabe lo que significa el Kiko. Y dice, ah, ¿y por qué mezcla el personaje del Chavo del Ocho? No, pues. Una misión de alimentarse. ¿Qué es eso? No, no. A ver, Eduardo, explícaselo. ¿Qué es eso? Yo ya no canto porque con la hoja llena el Kiko ni se canta. Kiko. Esto es lo que realmente quiso decirnos este artista, Sindel y Manguera, con el Kiko. Sindel y Manguera, es la roja. Silencio. Ella me hace un Kiko. Ok. Y se lo cometó. Tó, tó. Dice que el dog se lo recetó. ¡Ah, pues por favor, Sindel y Manguera! El profesional se lo está regresando. Lejó vitamina P, le faltan Kiko. El galeno dice, A, E, D, C. Y ella tiene que ser perdida de letra. Se pasó. Ahora, llegamos a una canción icónica de lo que hemos estado haciendo durante esta noche. Así somos. Letras de divertidas canciones sexuales en el reggaetón. Atención. Grande el reggaetón. Presta. Esto lo canta Nicky Stico. Nicky Stico. Presta plata. ¿Qué rindo con el stico? Presta qué? ¡No! Presta. ¡Pon que atención! Así suele, así la baile, así la dedica. Usted en cada noche de baile, mire. Llegando tarde a la discoteca Leí todas las mujeres que aquí Ya estaba leca Corro para la barra porque no con boca ceca Veamos los cachetes que tenía una muñeca Yo ahí mismo Quiero que hablale Dije que era preciosa y que quiera bailarle Que se diera vuelta para poder pelearle Pero aún así decidió negarse Mami no le di color Métalo cachete Métalo cachete Mami no le di color Métalo cachete Métalo cachete ¡Pretadón, cachete! ¡No le disculores, petadón, cachete! ¡Pretadón, cachete! ¡No le disculores, petadón, cachete! ¡Pretadón, cachete! Oye, así sí que me motivo, ¿o? Pero además dice los cachetes, no dice los cachetes. Los cachetes. Y además es caballero porque él no llega y toma. Claro. Ahora, realmente, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Niquisticos? ¿Cuándo escribe la canción? ¿Presta? No, no, no. ¡Presta! ¡Presta! ¡No le dis color! ¡Presta los cachetes! ¡Presta los cachetes! ¡Presta los cachetes! ¡Presta! 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 ¡Señoras y señores para todos ustedes esta noche! ¡Nasí somos diversos! ¡Señor de la yatón, Juan de San Juan, amigos! ¡Auri Show! ¡Grande! El mejor. En donde mujeres se enteran en vivo y en directo sobre la paternidad de sus hijos. A ver. Vas tú que tienes un problema con tu ex marido o con tu ex pololo. Hay una guapuita por medio, te hacen un examen de ADN y ahí mismo te dicen si es o no el padre. Es así, es simple. Es así no fácil. Es un éxito en Estados Unidos. Nosotros lo hemos mostrado acá y ya arrasado. Hoy les traigo un nuevo material del show de Mauri. Y ojo con lo siguiente. A ver, la historia es así. Hay una chiquilla que tiene una relación de pareja de muchos años. Perfecto. Estable. Estable. Esa relación se termina. Ahí. Luego él comienza una relación con otra persona. Perfecto. Pero ella quedó embarazada. Y ella dice que este tipo es el papá de la guagua. Y él dice que no. Él dice ni cagando, no es mi hijo. ¿Qué es lo que pasa? Lo descubrimos en el show de Mauri esta noche de Quién Así Somos. A ver. Atención. Ahí está Mauri. Ustedes ya lo conocen. Ella es Karisha, la mujer en cuestión. Yo les dije que ella tuvo una relación de larga data con un hombre. Terminaron. Él comenzó otra relación. Pero ella dio luz a una niña preciosa. Mira. Ahí está en pantalla. Mira. Y a ver a su pareja. No le ha sido alguien a nadie. ¿Se parecerá? Vamos a ver. Mira. Ahora, Ricky que es su ex novio, tiene una nueva polola. Pero igual a Ricky. Ay, la polola es la que más te saca. Igual a Bubba. Igual a Bubba. La cosa es que... La polola es enojada. La ex... La nueva novia dice ni cagando. Él dice... Mira más bonita la verdad. Él dice poco la verdad. Pero así como que no. Ella es mucho más linda en todo caso. 11 años. 11 años. 11 años. 11 años. 11 años, toda una vida. Toda una vida. Y el premio le salió al final nomás. Claro. Entonces, ella dice... Pero si eres el papá que la reconozca. ¡Ay! ¡En su casa! ¡Uy, qué carajo! Una mujer sabe, yo creo, ¿no? Que es el padre. Bueno. Vamos a saber si esa guagua... Eso no realmente fruto de la relación principal. Simplemente no tiene nada que ver en el tema. Y es muy júdico en el chaleco con rombo. Mira, ellos se mandaban mensajes. ¡Ay! Me vas a dar algo de pum. ¡Ay! ¡Te enojaste! ¡Exacto! ¡Mírala! 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 ¡Muy estirado se ríe! ¡Muy estirado se ríe! ¡La blanca no ríeo! ¡Enpréstame los cachetes! ¡Todo en el marzo! ¡Enpréstame los cachetes! ¡Claro! ¡Mírala! 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 ¡Estaba asesinado en mí! ¡Ah! ¡Mírala! 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 ¡Entre Riqui y su novia! ¡Oh! ¡Entra en el estudio de Mauricio! ¡Muy estirado en un modo y falso! ¡Un modo y falso! ¡Un estudio especialmente acondicionado, preparado para mí! ¡Ahí no! ¡Muy se viene! ¡Degraciado! ¡La ves al frente de ella! ¡Exacto! ¡11 años a la mierda! ¡Sancho! ¡A la cara! Y él la verdad es que siempre mantiene esta actitud como de... como de... ¡Lento Rodríguez! ¡Tranquelo! ¡Ah! ¡No se caliente! ¡Ya está ahí! ¡Está ahí! ¡No es mi guagua! ¡Él dice que no es tu guagua! ¡Ah no! ¡Mira! ¡No se parece! ¡Dice la novia! ¡Él como que deja que la novia aprobable por él! ¡Él lo defiende! ¡Ahora viendo a Ricky como que él cree en su discurso! ¡Ah! ¡Está como medio seguro! ¡Ahí me gusta la digresa al oriente! ¡Fíjate! ¿La arma a tomar? ¿La arma a tomar la primera mujer? ¡Sí! ¡Seis quemadas! ¡Llegó la ADN! ¡No! ¡Guapa! ¡No me dejes para ver! ¡Oh! ¡Huegos en la cabeza! ¡Huegos en la cabeza! ¡Huegos en la cabeza! ¡Huegos en la cabeza! ¡No se sabe lo mismo! ¡No se sabe lo mismo! ¡Ok! ¡Pero no es el padre! ¡Ahí está la solución! ¡Definido señoras y señores! ¡En vivo e indirecto para todos Estados Unidos! ¡Ese hombre no es el padre! ¡¿De quién era? ¡Se acabó! ¡La nueva madre no puede seguir su vida tranquila! ¡Y la madre! ¡Y la otra! ¡Era una suelta a 11 años! ¡Pero le ponían los cuerpos a Ricky! ¡Y cargándoselo mal! ¡Más no la pasaba por último! ¡Bueno! ¡Ahí quedan de nuevo en televisión! ¡Usted ya sabe de qué se trata esto! ¡Exámenes de ADN en vivo e indirecto para determinar paternidad! ¡Esta cuestión es tremenda! ¡Es impactante Eduardo! ¡Felipe! ¡Es tremendamente impactante! ¡Y no solo mujeres se dan cuenta si sus hijos son de determinado padre! ¡Es el caso que les voy a presentar a continuación! ¡A ver! ¡Este cabro, Greg, tuvo una relación desde muy joven con una mujer! ¡Ya! ¡De hecho a los dos se perdió la virginidad con esta mujer! ¡Mira! ¡A los dos! ¡Se enamoró locamente de ella! ¡Qué precoz! ¡De pronto esta mujer queda embarazada! ¡No lo sabe! ¡Y él dice! ¡Bueno voy a ser papá de la mujer que más amo en mi vida! ¡Obvio! ¡Pero ella le dice! ¡No compadre! ¡No es tuyo! ¡Yo he estado con más tipos! ¡Que hice gracia! ¡Ella cambia el discurso a mitad de camino! ¡Eso no! ¡El padre de la boba! ¡Esto es nuevo material del show de Mauri! ¡Corregido señor director! ¡Lo desvirgó! ¡No solo lo desvirgó! ¡Destroció su corazón maestro! ¡Mira! 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 ¡Hay muchos papás que no quieren! ¡Bueno! ¡Gren! ¡El contrario! ¡Si! ¡Pero primero es que alguien que dice! ¡Yo quiero que este sea rico! ¡Yo quiero que este niño sea mío! ¡Algo raro! ¡Mira! ¡Exacto! ¡Ahí está su ex novia! ¡Quién quedó embarazada! ¡De las caras de gongua! ¡Él estaba feliz! ¡Cachai! ¡Emocionado! ¡Ella le dijo! ¿Sabes qué? ¡Yo he estado con su hermano! ¡Oh! ¡Dos! ¡Mira ella maldita! ¡Ella! ¡Es que cuando la hija sacara! ¡Cachai! 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 ¡Perdí mi virginidad con Jay! ¡Cachai! 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 ella me abuso abusan de los weas ella dijo que estoy embarazada y yo estaba feliz pero despues le dice que estuve con dos tipos mas en la epoca en que quedé embarazada me gustaba que costa el plata de ella eso rompe mi corazon yo lo que mas quiero es ser el papá de Trent he partado mi corazón en las mismisimas por el mes fue mi primer amor incondicionado a veces una letra o una cancion de un edito peleandose por ser el padre si igual ah pero ella tambien quiere ahora ella le dijo osea es que no pero despues cambia el discurso mira y luego flip the script flip the script flip the script le convenio claro le convenia le dice maury hace 5 dias y no se porque que inestable emocionalmente muy inestable ay no tu siempre has sido el padre de Kent jamey vamos a pedirle explicaciones en vivo dice maury no se pequeña la gente esta contra ella si la gente le hizo el pelo mira esta la historia completa ya esta embarazada dijiste que habian dos mas pero ahora dice que era el papá que paso claro 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 que paso aca que los otros no la apañaron le quedo solo este puede ser los otros dos dijeron patitas para que las quiero y las fueran y el unico amigo fue jamey claro no 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 Y ella arranca la favorita para arrancar del castigo del escarnio público. Y se quedó sin lo mejor que le había ocurrido. Que un hombre que quería ser el padre. Un hombre que la amaba sinceramente. Debió de haberse separado. Exacto. Y lo perdió. Debió a ferrarse ese árbol. Y que hizo lo menospreció. Y la madre de ese pobre niño. La dejó botada. Bloqueándole incluso las redes sociales. Porque no quería nada con ella ni con ese niño. Las vueltas de la vida. Ahora, esto fue una relación relativamente informal. Era un pololeo, no era más que eso. Pero, ¿qué pasa cuando hay una mujer afroamericana casada? No, una mujer muy morena, muy morena. Casada con un hombre afroamericano. Los dos muy oscuros, muy morenos. ¿Ya? Y la guagua sale blanca. No, mentira. O con un estepi así. No mentira, no. Tipo estepi sale el niñito. Hay probabilidades, pero son muy bajas. Él dice, para, 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 para. Yo no soy el papá de esta guagua. Bueno, ¿quién ha dicho los doctores lo que sacaron? Él es el estero. Lo dote en la madrugada. Ahí se le ha llegado a casa. Cásate. Solo la regla de Maury Show. Y solo lo ve a quién así somos. Mira. Qué buena. Este es cagazo. Yo soy el equipo de producción de este programa. Es de él. El marido de Erika está atrás del escenario. Está en backstage. Mira. Morenito. Morenito. Allí hay con la guagua. Es súper blanco. ¿El novio? Claro. Aquí hubo blanquitos. Aquí hubo cambio en el hospital. Hubo cambio. Aquí la gente se ríe. Hospital de Talca. Dicen algo. Cambiazo. ¿Cuál es el problema? Mira eso. Parece como el nieto de Maury. Claro. Claro. Y Maury dice, hay una diferencia notable. Es que no. Es súper enfermado. El tono de piel es la razón que se va a ocurrir. Con la cual John dice que Marco Delgado. Ahora, como dice Felipe, esto es genéticamente posible, pero extraordinariamente huele un poco que es. Más raro. A lo mejor de la huelga. Él dice que el huelga se parece a Hitler. Él se parece con el biguor. ¡El marido! Y ella destruida. ¿Qué es el padre de esa huelga? Hoy sabremos si ese hombre es el padre de esa huelga. Yo soy mulata. Yo soy una mitad de mi lado. Ah, ya. Pero hay tuve la cosa. Abuelo. Abuelo. Soy su esposa. Por cuatro años juntos. Toda la vida. Hoy no he querido. Una semana más separamos, tuvimos un pequeño break. Ah, no, si no. Y él estaba en la casa. Y él dice, ah, pero yo no estaba ahí siempre. Ay, claro. Vino el pata blanca y aquí la tusa. El pata blanca en este caso. Bueno, veamos qué dice Johnny. ¡Que de entre Johnny! Y le llama al bebé Kira. Le regra se. Se saluda con Mauri. Es muy cool, muy tranquilo, porque tiene la sensación de que la verdad está de su lado. Ella lo increpa. Ella lo increpa. Ahora parece tener todas las de ganar. Es muy raro esto. O sea, mira. De todas maneras, que le digas a Hitler al bebé. De gracia. Ella es mi mujer durante siete años. Y él es si no confiaba en mí. Ay, ella mantiene su bufo de confianza. Que sin confianza no puede dar relación. Mira, ¿cómo dirá el personaje? Ya, pues mira, en serio, ya, po. Soy moreno. Ojo café y la guagua blanca, ojo azule. No me huéen, po, weón. Puta. ¿Qué quieren que digas, en realidad? Además, déjame decirle algo. El rubio es recesivo. Además, me lo dice a mí. Mira, está hablando de mi hijo, le dice. Muy bien, ella. Te voy a sacar el anillo, le dice. ¡Divorcio es mío! Lo que partió como un examen de paternidad, terminó en un divorcio. ¡En un divorcio! Ya, pues la carta, ven, la carta. Eso no tiene nada mío, le dice él. No puede ser. Imagínate, después él es el padre. Va a tener que tragarse todo lo que dijo. Leogardo, manda comerciales, por favor. No, es que, madre, es verdad. Y llega el examen de ADN y el público, un público. ¿Quién sabe la verdad? Ustedes en su casa lo sabrán también en los próximos segundos. ¡Atención, muchachos! Le arrancó lágrimas a la señora. Ahí está la juan. ¡Guau, vi tan linda! Mira, mira, mira. ¿No te adquieres? Mira, mira. Él quiere ser el papá. Bueno, yo le digo. Aquí vamos. ¡Atención! Cuando se trata de un 8-month-old Marcus, Johnny, ¡you are the father! ¡Guau! ¡Mira, mira, mira! ¡Fueón, le pega! ¡Excelente! Él es la actitud del hombre. ¡Fueón, yo te amo! ¡Se merecía el pecho! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Arodíllate! ¡Arodíllate! ¡Arodíllate para el hombre! ¡A tu perdón! ¡Te amo, perdón! ¡Te amo, perdón! ¡Y ella nunca quizá lo había engañó en su puta vida, güey! ¡No! ¡Ella le fue un año de la vida! Ahora lo que me acaba de duda es a esa misma noche lo hicieron de nuevo. ¡Y con mucha ganas! ¡Con mucha ganas! ¡Con mucha ganas! ¡Con mucha ganas! ¡Trae grandes resultados! ¡Y buscando el negrito! ¡Buscando el negrito! ¡La segunda guagua! ¡Un negrito! ¡Un negrito! ¡Un negrito! Bueno, esta pareja finalmente se reconcilió. ¡Hubo perdón! ¡Hubo amor! ¡Ligo! ¡Y la guagua blanca! ¡Se parecía a Hitler según este gallo! ¡Finalmente fue a reconocer a su padre y a su hijo y se aman locamente por la viala! ¡Esto solamente usted lo puede ver en el show de Nauri! ¡Cambiazo y una que se me ocurre! ¡Cambiazo en el hospital de Talca! Ahora, atención. Hay un caso increíble de una mujer que asegura que su novio es el padre de su hijo. ¡Pero ojo! ¿Pero cuál es el problema? ¡Ojo! Y hasta ahí todo bien, porque el padre también dice que la guagua es de él. O sea, papá y mamá, la guagua es de nosotros. Entonces, ¿qué van a ver? ¿Cuál es el problema? La guagua sí va a quedar el problema. El problema es que el hermano de él... Es decir, el cuñado dice... No, weón. La guagua no es de mi hermano. ¿Y tú así? ¿En qué tema tipo? No es de mi hermano. ¡Vamos al show de Nauri! ¡Vamos al show de Nauri! ¡Cagazo familiar! ¡Solucione! Trata de cualquiera de su cuñado. Exacto. Pero perdón, ¿el cuñado dice que la guagua es de él o que es de otro? No, dice que es de otro. Que la guagua no es de la familia. Mira. ¿Y por qué? Él tiene 43, ella tiene 21. ¡Ay, ay, ay! ¡Pobre! Él... Muy enamorado. Ya entiendo el cuñado. Ya entiendo el cuñado. Ahí está la guagua. ¡Ay, la guagua está bonita, Bowen! ¡Ahí está, Bowen! ¡Ahí está, Bowen! ¡Ahí salió a la madre! ¡Ay, vení a disfrutar este momento maravilloso! Me voy al cuñado porque el hermano del papá, del supuesto padre, dice que, mira, nadie acepta esta cabra, mi hermano tiene 43, ella tiene 21. Toda la familia cree que es el tipo de desagradar y esa asquerosión. Ellos le asignan un valor moral a la diferencia de edad. ¡Ah! Es imposible esto. Están enrollados con el tema. Muy enrollados. Y el público reprueba la actitud de este gallo. Ella dice que es un imbécil. No soy una cualquiera, no soy una perra. Él lo sabe. Pero él mismo se nombra perra, ella misma. Él se enoja también. Nunca más me pongo sojilés en el matinal. Dice que eres el padre. ¡Ay, ay, ay! ¡Público, público! Ella es la cuñada la que está ahí en el público. ¡Pamela! La esposa de Eddie. Ahora el perigo va a defender el olor de ambos, ¿no? Por supuesto. ¡Uy, guagua! ¡Puñado! ¡Ay, es un armario! Lleva al cuñado. La chaqueta la queda como de gracia. El público lo odia. El público siente que él está rompiendo un momento de felicidad familiar. Aquí hay una dignidad en el público. Aquí el público... Está dignidad. Pero veamos que eso lo ha resultado. Mira. ¡Ay, mire! ¡Mira! ¡Para la novia! Tiene algo que decir al respecto. ¡Bien, bien, espérate! ¡Muy bien! ¡Por algo se ve! ¡Mira! ¡Ahí está la guagua linda! ¡Ahí está la guagua bonita! ¿Qué es? ¡No! No parecen de tanta diferencia. Mira lo que dice el argumento del hermano muy estúpido. Él dice que en su familia todos tienen una marca. Y que la guagua linda no tiene esa marca. No es tan así la cosa. Él sospecha. No. El 5 gote que el hermano está enojado. Mira. Mira. Él nació con la marca en la frente. Mi sobrino nació con la marca en la frente. Y luego pues no tiene la marca en la frente. Pero la marca es muy elastro. Pero una marca, bueno, ya. No voy a dejar esta cagada con una marca, bueno. Pobre guagua. Es demasiado jugársela. ¡Oh, linda! ¡Oh, linda! ¡Llevo el examen! ¡Ay, bien! ¡Ay, bien! ¡Ahí el al lado de arriba! ¡Ay, el asustador público! Eduardo, no me digáis, por favor. ¡Véanlo! ¡Infrútenlo! Esto, usted solo lo ve a quienes somos amigos míos. Y va a quedar la panada. A ver. ¡Ay! ¡Tú tan agioso! ¿Vas a aceptar a este hijo? Yo al niño, sí. Pero a ella... ¡Ah, pero él le está despierto rando el castro! Mira. ¡Qué feo! ¡Oh, boy! En el caso del pequeño Chase, ¡atención! Keith, you are not... ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡No es el paquete! ¡Y se paró para celebrar! ¡Oh, hueón! ¡Él ya había salido celebrando! ¡El hermano se le da la razón! ¡Se lo cagó! Ahora entendemos que queda un poco, pero... ¡Ella estaba arrancando! ¡Y el hueón de 43 años, pelú, va a salir de atrás de ella, pidiéndole perdón! ¡Hueón! ¡Hueón, saco de raja! ¡Hueón, yo le digo al cuñado! Polémico programa de televisión donde mujeres se entrenan en vivo de quienes son... ¡Hueón, la desgraciada y el feo y el cuñado! ¡Hueón, maury para todos ustedes esta noche! ¡Excelente, amigos míos! ¡Atención, compañeros! Porque tenemos nuevos casos de cómo la prensa escrita nos ha engañado con falsas imágenes, haciéndola pasar por real. ¡Ay! Y atención, amigos míos, porque cuando pasa el tiempo, ellos no se desdicen. ¿Cuáles eran las reales intenciones? Así fue como consignó esta primera noticia que tenemos para todos ustedes, amigos míos, donde fue capturado, según lo dijo el intransigente el 3 de octubre del año 2014, este extraterrestre por un grupo de militares. Bueno, dicen la noticia, y así lo colocaron, cayó un ovni, agarraron al tripulante, fue capturado por las fuerzas militares, y la verdad es que no podemos escribir más y no podemos enchecar más precisiones, porque los militares se lo llevaron todo. ¡Cacha! Así es la fotografía donde la gente que agarró este diario, este periódico, y decía, oye, pero qué impactante la imagen, qué cosa más impresionante. No, pero está bien esta. Y qué cosa más fea también. Absolutamente. Y algunos dijeron, ¿sabís qué demás? Que esto es verdad. Obviamente nosotros no quisimos llevar esta imagen porque teníamos serias dudas. Atención, llegan los investigadores y dicen, esta imagen no la habrán sacado de otro lado. Y comienzan a googlear, y aparece que esta fotografía está en una página de Facebook. Atención, señor director, aquí fue el primer lugar donde apareció, señores y señores. ¿Y sabe dónde está publicado? ¿Dónde? ¿Qué cosa se lee ahí? Hay una leyenda que afirma que esto es de Balahack Airsoft. ¿Qué es eso? Es un lugar donde te ofrecen juegos de paintball. Y donde uno de los tantos escenarios, tú que vas a jugar a la guerra, es caza a este extraterrestre. ¿Qué hicimos? ¿Dónde hicimos la página Balahack Airsoft? Y comenzamos a ver que ahí ofrece una cantidad de universos de fantasía, como si estuvieras en Irak, como si estuvieras en Beirut. ¡Qué buena! Como si estuvieras atrapando alienígenas, obviamente, que se han arrancado y que tú necesitas atraparlos. Demasante. Ahí están algunos, atención, de los extraterrestres que ellos ofrecen. ¡Claro! Como parte de la escenografía, y que es exactamente el mismo, que el diario, el intransigente, el 3 de octubre del año 2014, lo colocó como real. ¡Mira, po! Te huele arrancando disfrazado a Marciano, compadre, cuando en realidad, caso cerrado, comprobado, esto era falso, y el intransigente intentó pasarlo, sin después hacer rectificación alguna, de que esto era claramente mentira. Hoy día, amigos míos, los córregas pisaron el palito. Exacto. Nuevas evidencias, como la prensa escrita, no he engañado con estas falsas imágenes, y después se quedan completamente guardados y calladitos. ¡Muéstrenme más, maestro! Se perdió el avión de Malasia Airlines. ¿Se acuerdan? Absolutamente. Hubo muchas teorías al respecto. Muchas teorías. Hasta que en algún momento dicen, por fin fue encontrado, por desgracia, como se sospechaba, a todos muertos, sumergido en las aguas. Así lo consignó la prensa, y no van a creer de dónde agarró la fotografía, señoras y señores. Dicen, en exclusivo, el diario Crónica, dice, fue encontrado, absolutamente cayendo. Esto fue publicado el 18 de julio de este año. El diario Crónica de Argentina, incluso, acompañado de eso, publica el video, donde el avión de Malasia Airlines va justo cayendo, con una ala completamente incendiada al océano. Atención, amé conmigo, tenemos el video. La Crónica se llenó la boca, diciendo, en exclusiva, el video del avión derrumbando. Y la gente decía, weón, lo tenían guardado, lo desclasificaron. Por supuesto, qué imagen más terrible, con los pasajeros muriendo, en picada, en caída libre, antes de estrellarse definitivamente contra el suelo marítimo. ¿Pero dónde salió esto? Atención, amigos míos, ¿cuál es el problema? Que como ven, esa noticia salió el 18 de julio. Sin embargo, el 6 de junio, casi un mes antes, ese video, y esa imagen, había sido publicado por esto, que es como la versión de CNN soviética. Los videos, los autodespensas de Slavyansk, derriban un avión espía, ¿de qué? El video existía, hace casi un mes, en un tremendísimo, popular portal, de noticias internacionales, que incluso tiene, un canal de video. Esto fue publicado, el 6 de junio del año 2014, casi un mes antes, de la caída, del avión de Malaria. O sea, no había manera de relacionarlo. Atención, amigos míos, como lo puso RT, ahí está, el mismo video. Los desgraciados, lo único, y ahí está, obviamente, con la fecha, absolutamente, RT, el 6 de junio, del año 2014, casi un mes antes, y finalmente, esto es desgraciado. ¿Y creen que no nos damos cuenta? Pero el rigor periodístico, tratan de tomar los partos con sol, cero rigor. De hecho, es lo que cuesta, uno agarra una imagen, y le puede hacer una autobúsqueda del material, y inmediatamente va a ver si esto existe, de alguna manera, antes. Pero muchas personas, la gran mayoría dice, bueno, si es un medio establecido, un medio serio, yo simplemente me entrego, confío, ¿cómo no va a ser en la carrera? por el golpe periodístico. Exactamente. En el fondo es, es ser el primero, a costa de cualquier cosa. Exacto. Pero después, imagínate, después las consecuencias de ese tipo de actos. Es verdad. Ahora, mucha atención, este video, para que veamos el nivel de transparencia, que es el programa, Así Somos, lo presentamos con un video, que venía recién llegado, y que conmocionó las redes sociales. ¿Se acuerdan de este hombre que dice, grábame, me voy a tener un piquero? Y abajo del agua, aparece un tiburón, y apenas logra zafar, y el tipo nada, y mira para atrás, con la cámara que va, dosado obviamente en su cabeza, y ahí está el tiburón en la escuela, a punto de pegarle un mordillo. Atención amigos míos, esta noticia, que dio la vuelta del mundo, ¿Era falso? Absolutamente amiga mía, ¿Cuánto noticiero no lo llevó? Por ejemplo, ahí está, el diario El Mundo, amigos míos, lo publicó el 13 de junio, de este año 2014, varios medios, varios, tomaron este video como verdadero, y fue publicado en el diario La Nación, sin asco compadre, ahora, nosotros, tomas de buena fe, parecía verdadero, hasta que comenzamos a analizarlo, y al final, tuvieron que confesar los autores del mismo. Mirá. ¿Cómo era el video? ¿Se acuerdan amigos míos? Atención. Me acuerdo. Este hombre se tira, le dice al amigo, oye que está afuera, grávame, mientras el tiburón se va. ay, ay. Ay. Y ahí, con un grito, en medio de las burbujas, obviamente dice, comienza a nadar, y cuando se asoma, mete la cabeza en un hombre, ¿dónde anda el tiburón? Ahí venía, ¿o no? El tiburón, y lo iba persiguiendo, para pegarle un mordisco, y obviamente, con eso, terminaba de morir este hombre. Mira, ahí se sumerse. Ay. Ay. En vez de alejarse al tiburón, el tiburón veía por él, y ahí como que con las manos, intenta espantarlo, ¿ok? Este video, para todo el mundo, era claramente el más impactante del año 2014. Claro, claro. Un hombre que casi graba su muerte, obviamente en vivo y en directo. Eso sí que es nuevo. Salvaba Providencial. Pero espérate, ya, y entonces, ¿de dónde era la cuestión? Esto está sacado, de un sitio, donde alguien graba, videos impactantes, en donde la gran mayoría, del mismo, los fabrica, terminó confesándolo. De hecho, está la prueba, hay un pequeño defecto, en el video, hay un salto, en la posición del tiburón, que claramente demuestra, que esto fue colocado. Atención, el tiburón va a aparecer ahí. Ya. Ojo, y se viene un corte, en donde el tiburón, aparece más abajo, y al otro lado. Error de película. Se picó un brinco, pero no el corazón, sino del escuadro, amigos míos. Es una farsa, es una farsa, esta cuestión. Absolutamente. Oye, pero se ve totalmente real, yo cuando lo vi, me asusté. ¿Y sabe por qué? ¿Sólo es real, amiga? Porque ¿quién puso ese video? Tiene un portal, donde coloca videos, así como en exclusiva, un hombre que solo lleva un tornado, un hombre que casi se lo come un tiburón, más todos son de fabricación personal. La gente de las noticias, obviamente, compró esto, captando, es algo que dijo, bueno, mira lo que encontré, esto no podemos dejar de llevarlo, más el video, hoy día lo hemos probado, son falsos, y las noticias no hicieron la pega, que no investigaron más allá, hasta corroborar si esto era real, y el aburo, porque si uno lo publica, lo publica al del lado. Exactamente, esto es el quien gana, el quien vive. Pero atención, hoy día revisando, falsas imágenes, como la prensa escrita, no hace creer en noticias, que finalmente no son, esta es una de las más categóricas, el ébola, estaba a punto de convertirse, en la gran pandemia, digamos que muchos pronosticaron, sin embargo, de repente dicen, mira, una mujer que sufrió, y que murió, de este mal, cierto, en África, acaba de resucitar, tendremos acá, la cura del ébola, o quizás estamos frente, a un caso zombie, atención amigos míos, así fue consignado, por las noticias, ahí está la noticia, publicada, el 3 de octubre, de este año, por el sitio web, noticias.com, bastante respetable, por una gran cantidad, de personas, respecto, a con la gran premura, que portan, una gran cantidad, de noticias, que sirve de referente, para un mayor desarrollo, en otros lugares, en esta noticia, ojo, habla, de dos mujeres, que revinieron, después de haber muerto, producto del ébola, de hecho, esto tuvo, una gran repercusión, yo me acuerdo Felipe, y se comentó bastante, hoy estas mujeres, volvieron de la tumba, encontraron una cura, realmente estuvieron muertas, ébola, foto de mujeres, zombies en África, así lo vendieron, atención, uno comenzaba, a indagar, en más profundidad, en esta noticia, y se encontra, con la foto, de una de las mujeres, resucitadas, aquí está la foto, amigo mío, entonces decía, uy, bueno claro, víctima del ébola, bueno se entiende, y chutan, pero por lo menos, está viva, dice uno, quedó bastante ajada, producto de este virus, pero sin embargo, por lo menos, aplaudimos el hecho, de que haya regresado, del otro lado, y ahora, de alguna manera, simplemente con un par de cirugías, puede volver a recuperar, su aspecto, normal, amigo mío, pero atención, amigos míos, les voy a mostrar, la imagen, de una película, una escena, atención, póngale Blade, de la película, de la guerra mundial, creta, ojo, quiero que ustedes fijen, memoricen, establezcan y graben a fuego, en su inconsciente, la imagen que estamos viendo, donde por supuesto, se utilizó la imagen, de esta película, a partir del sitio, maravilloso, donde el encargado, de efectos especiales, para este film, comenzó a colocar, varios ejemplos, todos los trabajos, que hizo para la película, y alguien hizo un montaje asqueroso, y estos gallos, sin asco, lo pusieron, como la foto, de una supuesta mujer, que resucitó, y que se convirtió, en calidad de zombie, en una de las primeras víctimas, salvadas, de lébola, obviamente, ahí vemos, el sitio web, y atención, porque, agarraron esa foto, la juntaron, con el de la película, y cuando tú, haces esa fusión, te encuentras, con esa imagen, te acuerdas, al juntar la imagen anterior, con la de la película, logras dar, con un efecto morfing, de fusión, de ambos iconos, hasta decir, oye, tenemos una exclusiva, la de la izquierda, es la foto, de una de las mujeres, que resucitó, y que hoy día, está en calidad de zombie, pero, menos mal, que sigue viviendo, hoy día, amigos míos, hablamos, de como la prensa escrita, nos engaña, con esta falsa imagen, pero aquí estamos, para desenmascararla, muy bien maestro, hablaremos, de Gordon Scallion, quien fue, y cuál es su importancia, en el mundo actual, uno de los grandes profetas, que ha existido en Norteamérica, aún con vida, a 72 años, este hombre, durante un lapso, de 29 noches, soñó, le fue entregado, el poder profético, a él, de ver, qué sucedería, con la geografía, del planeta tierra, después de que, esta se vea, completamente azotada, por grandes cataclismos, cómo hace él, referencia, qué pasa con Sudamérica, atención, cojo, que menciona a Chile, también, el río Amazonas, dice, Gordon Scallion, se convertirá, en un mar mediterráneo, una parte del Perú, hasta la zona central, de Chile, emergerá, una gran masa, de tierra, vale decir, Chile va a crecer, obviamente, dejando que algunas, azotas se dejan, de convertir en tal, por lo que, muchas de sus ciudades, dejarán, obviamente, de ser playa, cómo luciría, aproximadamente, el mapa, que este mismo hombre, dibujó, según cómo lo vio, atención, ahí está Chile, con un pedazo, alto, importante, de tierra, de que, a la altura de Valparaíso, nace abajo, y obviamente, crece el territorio, chileno y nacional, así se vería en Norteamérica, aparece Nueva York, Europa, no queda nada, y todo está bien, emigrando, hacia Rusia, hoy día, las grandes profecías, impactantes, no dudar, de Gordon Scalion, que incluso, dibujó, cartografió, de cómo va a ser, los continentes, de nuestro planeta, en un siguiente futuro, todo eso, al recluso. Hace muy pocos días atrás, mostramos una bola de fuego, en Japón, maestro, exacto, y hoy, ese fenómeno se repite, pero en Estados Unidos, absolutamente, es lo mismo, a ver, esa es la pregunta del millón, es lo mismo, o estamos a un fenómeno similar, pero que finalmente, es otra cosa, ahí está la grabación, envío en directo, y el análisis, por supuesto, y obviamente, el video completo, también al regreso, esta breve pausa. Regresamos de inmediato, no se vayan, ya volvemos. Atención amigo, ¿quién es Gordon Scalion? Profeta, aún con vida, tiene 72 años, y este hombre, no solo soñó, sino que fue, un testigo presencial, absoluto, directo, a través de su capacidad, de poder ver el futuro, cómo sería, el mapa del planeta Tierra, luego de que esto sea azotada, por tremendas catástrofes, cuando nació, los datos biográficos, de este hombre, aún con 72 años, vivito coleando, nació un 26 de septiembre, Gordon Michael Scalion, del año 1942, en Estados Unidos, ingeniero, que ojo, como muchos otros casos, muy similares, en el año 1979, estando hospitalizado, comenzó a tener visiones, sobre el futuro, de nuestro planeta, durante los años siguientes, siguió teniendo, visiones proféticas, con muchos detalles, con lo cual, incluso llegó, a cartografiar, a hacer mapa, de cómo él vio, que iba a ser, en algunos años más, el planeta tierra, y atención, menos mal, que vivimos en Chile, como siempre hemos dicho, pero otros países, no la van a sacar, tan fácil, amigos míos, de hecho, en el año 1989, fíjense que él, durante 29 noches seguidas, como que le fue entregado, este poder profético, donde a través de visiones, pudo ver, desde afuera, el planeta tierra, como estaría conformado, con el nacimiento, de nuevos trozos, adosados, a los continentes, ya conocidos, y otras cosas, que derechamente, van al parecer, a desaparecer, ¿cuáles de sus profecías, ya se han cumplido, Salfa? Buena pregunta, porque, a ver, ¿por qué habríamos, de hacerle caso a este hombre? Porque fíjate que él, entre las tantas profecías, que sí, obviamente, latina, hoy, que se han cumplido, aquí hay algunas de ellas, por ejemplo, él habló respecto, al terremoto de la ciudad de México, de 1985, un año antes, amigos míos, ese fue el famoso terremoto, de 8,1, ¿se acuerdan de la escala Richter? Donde 7000 personas, perdieron la vida, asimismo, también hizo referencia, ojo, generalmente, las profecías, tienen que ver, con los cambios climáticos, y con la tierra moviéndose, digamos, que de alguna manera, genera una nueva geografía, la erupción del volcán japonés, Akan, que ocurrió, en el año 1988, cuando él lo dijo, cuatro años antes, ojo, que ese volcán, no había entrado en actividad, desde el año 66, así que no era tampoco, algo de fácil deducción, asimismo, también habló, respecto, a la elección, de George Bush, en el año 1989, lo dijo, cuatro años antes, y finalmente, sabemos que este hombre, gobernó hasta el año 93, y fue el que, el primero en liderar, el ataque a Irak, creo que es muy impactante, que pueda él, dar profecías, de cosas naturales, más que de hecho político, es que es como su tema, como que, el don profético, se le dio simplemente, para entender, cómo iba a lucir, el planeta tierra, después que se vea, completamente, azotada, por catástrofe, de carácter climático, o geológico, entonces, ese es su, su leitmotiv, y hay alguna, que todavía no haya sucedido, excelente, nos vamos a esa, sin embargo, si todas las que dijo, llegaron a cumplirse, hablando de terremotos, volcanes, y elecciones presidenciales, que es, según este hombre, Gordon Scalvin, lo que nos depara el futuro, profecías aún, por cumplirse, cuánto falta para esto, nadie lo sabe, pero atención, profecías sobre cambios electromagnéticos, el hombre sabía, acuérdense, que él estuvo durante 29 días de corrido, noches, durmiendo, a través de sueños, en el año 1889, donde al parecer, que son, recibidas de información, exactamente, así con imágenes, que incluso, llegaron a una cartografía, y vamos a ver esos mapas, dice, habrá cambios electromagnéticos, que causarán fallas, en las máquinas, y artefactos eléctricos, cosa que recién comenzó, a hablarse de esto, y en el 89, un par de años, exactamente, amiga mía, que obviamente, no estábamos tan invadidos, ni portables, ni teléfonos celulares, sin embargo, él dice que, va a quedar la patada, producto de la dependencia, que tenemos de aquello, se establecerán, continúa él, centros de ayuda para niños, con el fin de protegerlos, de estos desastres, las localidades rurales, serán, los mejores lugares, para vivir, eso hasta incluso, califica, de un buen consejo, para la gran mayoría, de todas maneras, bueno, obviamente, las tormentas solares, están en la orden del día, estamos viviendo este periodo, que debió haber durado, 11 años, y que al parecer, se va a extender, por mucho tiempo más, con todas las tormentas solares, que han afectado, gran parte, a través de su radiación, a los componentes, electrónicos, de nuestro planeta, y este hombre, de alguna manera, decía que esto, va a repercutir, seriamente, en la población mundial, no solo eso, también habla, de la inestabilidad climática, atención, la inestabilidad, con escalón, hace referencia, respecto al futuro, de la humanidad, y específicamente, sobre la conformación, del planeta tierra, junto a los cambios geográficos, habrá inundaciones, sequía, poderosas tormentas, y las estaciones, se confundirán, en una, atención, de hecho, ya está pasando, si, de hecho, como que la primavera, desaparece, como que saltamos, del invierno, ya uno no sabe, cómo sale el vestido, de hecho, excelente, amiga mía, habrá un año, continúa él, de oscuridad, como consecuencia, de erupciones volcánicas, en el océano pacífico, aquí, esto es más jugado y bravo, también en el año 89, todo en el año 89, podemos deducirlo, esto es interesante, porque, poquito tiempo después, viene la firma, del protocolo de Kioto, está, en aquel entonces, se hablaba mucho, respecto al tema, de los gases de efecto invernadero, pero no había, una evolución, en el desarrollo, de lo actual, que tiene que ver, con el cambio climático, con el calentamiento global, ese concepto, en el año 89, no estaba acuñado, en el inconsciente, con el activo, ese término, exactamente, y por lo tanto, pareciera ser, que alguien que decía eso, el año 89, era como para el año, 2090, 2095, pero fue poquito tiempo, después nomás, ningún país, lo ha cumplido, por lo menos, Estados Unidos, es el primero que firmó, y no, ustedes están diciendo, un punto muy importante, porque, además de no estar acuñado, ese término, generalmente, por aquel entonces, uno todavía pensaba, que muchas cosas, pueden cambiar, pero el clima, es uno solo, el clima, es algo que, permanece estable, en el tiempo, sin embargo, este hombre, ya hablaba, que iba a ser, uno de los síntomas, reveladores, en este cambio, de estructura, continental, del planeta tierra, en Chile, el smog, se utilizó, por primera vez, el año 81, o sea, solo 8 años antes, exactamente, me conviene, entonces, insisto, el tipo, le pega seco, y además, no está anticipando, algo que pasó, a la vuelta de la esquina, exacto, no, dos siglos después, que hace algún par de años, se habla del famoso, Big One, el famoso terremoto, que está ahí, aguardando, y contemplando energía, que se va a suceder, en Estados Unidos, principalmente, hablan de las costas, de California, bueno, este hombre, habla, respecto a aquello, atención, dice entonces, Gordon Kiesel, profecía sobre los terremotos, de Estados Unidos, en los próximos años, dice Scalio, habrá, tres grandes terremotos, tres, en California, ojo, producto de la gran burbuja, de magma acumulada, que alguno le echa la culpa, al fracking, y un largo, etcétera, esto generará, un cambio drástico, en la geografía, de Estados Unidos, que tan drástico, aquí cuando este hombre, comienza a acompañar, su profecía, porque él lo vio, de primera fuente, que son, nunca vamos a entender, si la profecía, es una capacidad autogenerada, o si alguien viene, y te elige, y te regala, estas imágenes, para que tú se lo cuentes, a los demás, el caso, que la imagen que él vio, él la llevó, el papel, la plasmó, y vamos a ver de inmediatamente, ese mapa, y al tiro con usted, querida amiga Estefi, señor director, lo que estamos viendo, en esas cuadrículas, ¿cierto? Blanca, es donde obviamente, había anteriormente, este mapa, territorio norteamericano, obviamente la costa de California, desapareció, y obviamente las aguas avanzaron, casi hasta el centro, de Norteamérica, estamos viendo un país, llamado Estados Unidos, completamente reducido, en una tercera parte, al menos, es Europa, absolutamente, atención, que también hace referencia a Europa, y ya vamos para allá, ¿quién me iba a decir amiga? Yo le iba a decir con respecto, también a lo que dijo Felipe, que era un año, en que se estaba creando, como una conciencia, en cuanto a lo ambiental, que este profeta, habla justamente, hace ver, de la importancia, de lo que son las fuerzas naturales, sobre los humanos, porque hasta esa época, todavía nos creíamos, como insuperables, de alguna manera, empezando a dominar, la naturaleza, y llega este profeta, y dice, ojo, ustedes no dominan nada, nos dominan a nosotros, absolutamente amigo mío, de hecho en ese mapa en particular, lo que este hombre hace referencia, es que, como pueden ver, la isla de Manhattan, de Nueva York, desaparece completamente, y ojo, hay una posición ahí, que es donde está ubicado, el gran volcán de Yellowstone, que es conocido como, la madre de todos los volcanes, vale decir, todos los volcanes, los de Chile, cualquier parte del mundo, están conectados, con ese volcán, y que entraría como en actividad, que por estos días, sigue en la palestra, porque digamos, está en peligro de una, a ver, no una erupción total, pero obviamente, tiene a muchas personas, comiéndose la uña, porque en caso de ser así, podría encender de golpe, todas las cadenas volcánicas, de todas partes del mundo, o gran parte de ellas, y créeme que, ahí el terremoto, claramente se sale de la gráfica, que generaría de varios, al unísono volcanes, en actividad al mismo tiempo. Y Scallion, hace referencia clara, a el magma acumulado, o sea, no es solamente un movimiento telúrico, sino que tiene que ver con otra cosa. O sea, la isla de Hawaii muera en todo. Ahora, desplacemos continentalmente, más hacia el este. Atención amigo mío, porque también hace referencia, qué pasaría con el continente europeo. Hoy día estamos revisando, obviamente, de este hombre, Gordon Scallion, que habló respecto a cómo va a cambiar la geografía de la Tierra, producto de todas estas catástrofes naturales. La mayor parte, dice Gordon Scallion, de Europa, quedará bajo el mar. Noruega, Suecia, Finlandia y Dinamarca, se inundarán, lo dice sin anestesia este hombre, dejando solo cientos de pequeñas islas, la mayor parte del Reino Unido, desde Escocia al canal, se hundirá. O sea, bien, poco, es lo que va a quedar, absolutamente. ¿Desaparece Europa? De alguna manera. Y tenemos el mapa, amiga mía. Señor director, por favor, ¿cómo luciría? Según lo que este video en visiones, a ver, una vez más, en los lineamientos blancos, es como antiguamente, o sea, como hoy en día, más bien, vemos la ocupación en el mapa mundi del continente europeo. Sin embargo, la verdad es que quedó menos de la mitad. ¿No puede ser todo? Nada, nada. Claro, de la Inglaterra hacia adentro. ¿Tendría que ir también con un tema del deshielo? En el sentido de que creciera el nivel del mar. Buen tema, amigo mío, sí, porque están tan cercanos, obviamente, hacia los polos norte, que podría ser. Ahora, él no especifica eso, sin embargo, en este caso, podemos ver que la cantidad de la subida de las paredes, o sea, en este caso, los océanos, podría generar que desaparezcan países en riesgo. Claro, es dramático. Y solo quedando islotes en las partes más altas de ciertos terruños, como se pueden ver ahí, una parte en España y otros países vecinos. Claro. Mucha atención, aquí viene, en este cambio, también hay una variación en el clima de Rusia, porque aquí viene la pregunta, esto no es de un día para otro, esto no es, digamos, durante una noche. Los europeos, claramente, van a tener que irse a algún lado. Según este hombre, según Gordon Scalio, un profeta que soñó con todo esto durante 29 noches seguidas, dice, los europeos emigrarán al país ruso. Claro. Absolutamente. Que es lo que queda en el terreno. ¿Cómo hace referencia aquello? Así, de su puño y letra. Abre comillas, Rusia será separada de Europa por un largo y nuevo mar, ya un poco lo vimos, formado por los mares negros, Caspio, Cara y Báltico. El clima será más temperado, ¿cierto? Estábamos hablando de uno de los países más fríos, que alcanzando unas bajas temperaturas, bajo cero, digamos, bestiales, hasta 60 incluso. Permitiendo a Rusia proveer de comida a lo que quedarán de Europa. O sea, vale decir, aquellos refugiados, aquellos que finalmente van a pedir asilo a Rusia, dado que este cambio de clima y se vuelve más templado, se va a parecer mucho a los países más de origen de estos europeos extraditados extraditados por la madre naturaleza. De hecho, en Rusia ya ha habido veranos casi con 40 grados, que eso antes era impensable. Y tiene que ver también con lo que tú dices del deshielo y lo que hablábamos el otro día respecto a que Estados Unidos claramente va a desaparecer del mapa y el eje del poder no va a estar en Norteamérica. Claro. O sea, realmente si uno suma todas las profecías anteriores, dando que este hombre aporta datos geográficos, esto no se sale de las gráficas de los temas que hemos tratado. Realmente está hablando de lo mismo pero a un nivel mucho más detallado. En el sentido, Salfa, pero tú dijiste que los de Europa terminarían refugiándose en Rusia. Exactamente. Norteamérica también quedaría tremendamente devastada. ¿Ellos qué? ¿Se vendrían a Sudamérica? Qué notable amigo mío. Hace muchos años en este programa dijimos, en algún momento, no muy lejano, veremos gracias por vivir en un país llamado Chile. ¿Por qué? Porque hace referencia a Sudamérica. Y a Chile. Gordon Scalion habla de Chile. Un pequeño adelanto, señor director, parte de sus profecías. Dice, el río Amazonas se convertirá en un mar mediterráneo. Una parte del Perú hasta la zona central de Chile emergerá una gran masa de tierra. Nos va a aumentar el continente por lo que muchas de sus ciudades dejarán de ser costeras. Ay, mira. Valparaíso, vamos a mostrar ese mapa a la vuelta. Atención, amigos míos, Valparaíso dejará de ser costa porque va a crecer en territorio de tierra. Hablo a todo esto. Al regreso estaré en pausa comercial y atención, el mapa, ¿cómo va a quedar Chile? Viejo, ¿cómo vamos a cobrar el metro cuadrado? No te pido. No, está al regreso. Van a pagar todo de vuelta. Además, Juan Andrés Alfate, hay una imagen que nosotros mostramos hace pocos días de Japón, de una bola de fuego cayendo sobre Japón. Esta imagen se repite pero en Estados Unidos hace muy pocas horas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando sobre este bólido, un meteorito obviamente incendiándose al hacer contacto al parecer con la atmósfera terrestre. Digo al parecer en caso de que sea un meteorito. Solo vamos a hacer un pequeño fragmento donde encuentro su grado máximo de incendio antes de tocar afortunadamente al suelo. El video completo, por supuesto, con el respectivo análisis al regreso también de esta pausa. Juan Andrés Alfate, atención amigos míos, hoy día revisando las profecías de Gordon Scalio, que hace referencia a cómo cartográficamente que va a cambiar los continentes en el mundo en un futuro relativamente inmediato, producto de catástrofes naturales, hace referencia de cómo Chile, ojo, crece en territorio, amigos míos. Y de algunas ciudades que eran costeras ya no lo serán más. Atención, ¿cómo hace referencia a través de esta profecía de Gordon Scalio? Mucha atención, ¿dónde menciona por supuesto a Chile? El río Amazonas se convertirá, dice él, en un mar mediterráneo. Una parte del Perú hasta la zona central de Chile emergerá una gran masa de tierra, por lo que muchas de sus ciudades, por ejemplo, Valparaíso, dejarán de ser costeras. La orilla de la playa va a estar muchos kilómetros más hacia el mar adentro. Tenemos mapas, señor director. Atención, mira, el tremendo territorio donde nace abajo, ese tremendo pedazo del continente que surge de la profundidad. ¿Dónde sale? Exacto. Oye, en varios países, sobre todo en Centroamérica, se ven tremendamente afectados. Sin embargo, Chile, una vez más, con tantas veces lo hemos dicho y tantas profecías parecen hacer referencia a estos terruños, vamos a dar las gracias de vivir en este país. Queda completamente intacto, incluso ganamos en territorio, absolutamente. Por la cordillera, ¿no? Hasta Valparaíso, obviamente, van a ser, y obviamente ya no es puerto principal, sino que obviamente van a estar muchos kilómetros más hacia adentro. De hecho, hay otra profecía donde él hace referencia sobre el surgimiento de una nueva tierra. Gordon Scalio lo dice así, abro comillas, así como la tierra desaparecerá en el océano, nuevas tierras, como ya vimos, aparecerán. De hecho, aquí es donde se va el chancho. Ruinas de la Atlántida serán descubiertas en los Azores, las Bahamas, el Golfo de México y el Mar de los Sargazos. Hasta lo que entendemos, este hombre no está adivinando, simplemente nos está contando lo que durante 29 noches soñó, vio con sus ojos del alma y que luego, hasta el día de hoy, con 72 años, afirma que todo esto está por ocurrir. ¿Cuándo? No sabemos, pero pronto. Gordon Scalio en hoy día la profecía. Grande Chile, como esto. Imagen de una bola de fuego cayendo sobre Estados Unidos. Muy similar a lo que pasó en Japón, pero es lo mismo. Atención, ¿dónde, cuándo y cómo? Muy bien. Así. Esto sucedió, como usted decía, en Estados Unidos este recién 8 de noviembre del año 2014 en San Antonio, Texas. Personas reportaron la caída de un meteorito con forma de bola de fuego, un bólido en Texas y también en ciudades fronterizas a la de México. El avistamiento de este fenómeno tuvo lugar este sábado, como decíamos, 8 de noviembre, poco antes de las 9 de la noche. Ya estaba oscuro, entonces mucho más relució, prendiéndose con toda la parafernalia en el cielo nocturno de Texas. Varios residentes vieron esta estrella de luz, seguida de una supuesta explosión, que es obviamente el último instante de combustión máxima que tienen estos agentes extraños al ingresar a la atmósfera terrestre. Extraños, pero completamente naturales. Contesto su pregunta. Sí, señor, un meteorito que cada vez son más frecuentes y que se parece a la profecía, ojo con lo que pasa en el cielo, porque quizá uno de los mayores peligros es lo que circunda la tierra a partir de su alma. Juan Andrés Arfate, usted como siempre al día, ahora atención con lo que tiene que decirnos Stephanie Gerpao. Cierto, Eduardo, porque quieres participar en nuestro programa de concurso Avanti, tienes que llamar al 238-54717 o al 238-54718. O si quieres, también puedes mandar tus datos al casting arroba en demol.cl Avanti, de lunes a viernes por las pantallas de la red. ¡Miguelito! ¡Se le ve! ¡Señoras y señores! ¡Se nos viene un nuevo expediente de ese maestro y viene con todo! Por supuesto, si es jueves sin censura, clásicos del cine erótico. Hoy día, el perfume sale hasta Silvia Christel, la conocida de Manuel. Este perfume de un huento es capaz de quitarte años. Convierte a los ancianos en jóvenes cacheros. ¡Sí, señor! Y no solo eso, sino que también de cambiar tu apariencia. Hoy día, un súper especial con las mejores películas de casa de embrujada. Por lo menos dos de estas historias basadas en hechos reales. Trece fantasmas, los otros, el conjuro siniestro, los mensajeros, el vitivino y, por supuesto, Poltergeist. Y en estreno exclusivo, La Ira de Bajra. Una manga de mafiosos convierte a niños sueques secuestrados en luchadores olímpicos. ¿Qué digo olímpicos? De peleas callejeras, de apuestas. Hasta que llega un salvador. Nivel God, por supuesto. ¿Y todo esto cuándo? Ahora. Se quedan con el expediente según Juan Andrés Alfate, pero antes de eso, venga para acá usted, acompáñenme, por favor, venga para acá, mi perrito lindo. Esto es para usted. Somos te querían las gracias porque hemos conocido a una maravillosa mujer, una linda, una tucita, simpática, inteligente, que emprende nuevo rumbo. Todo el éxito del mundo a nuestra cita de Juan y Crampón. Te queremos mucho y te vayas increíble. Gracias. Adiós, gracias por todo este tiempo. Gracias a ti. Que estén muy bien. Nos vemos mañana nosotros. Que estén bien. Chao.